Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad La mujer que era para mi lo mas querido Con otro hombre se quiso marchar A escondidas se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos En ella tu no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor de verdad Solo te pido Tengas presente que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tu ríes con él Y eres tú Y eres tú Esa estrella que ilumina mi alma El sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tu ríes con él Y eres tú Yurley Baena El amor de Dionisio ¡Souce! Tú Cuando En C C amounts T Esperanza Carvajal Sigo triste como un niño sin sus padres Que en todo lo que siembres quiere estrenar No soy el joven que sale con sus amigas Ni aquel pintor famoso que lo van a felicitar Quiero decirte que rencor no te he guardado Y pienso en el pasado porque el presente viviré Y en un futuro pienso no sea muy lejano Amarte de nuevo porque en mis brazos te tendré Si no lo logro me tocará solito resignarme Volver a enamorarme Entregarme otra vez Señor del cielo dame valor por Dios te lo suplico Para esperarla a ella o amar a otra mujer Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Esa estrella que ilumina mi alma El sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo